Enfoque Caquetá, periodismo de opinión. El partido Mira enfila baterías en la política en esta oportunidad en una coalición de la cual hacen parte Colombia Justa y Libre, Cambio Radical, y el partido de la U que le dio el aval a la exalcaldesa del Pau Gil, Liliana Cuellar Floriano. Pues pienso que muy contenta, gracias a Dios, porque fue un trabajo que se hizo en articulación con cuatro partidos. Es Colombia Justa y Libre, Mira, partido de la U y Cambio Radical, quienes estamos trabajando en esta apuesta para la Cámara de Representantes en el 2022. ¿Quiénes quedan en esta lista? Estamos en cabeza, gracias a Dios, con el 101, Liliana Cuellar Floriano, 102, Mauricio Vivas y 103, José Luis Claros Parra. Bueno, en este momento, ¿qué dicen sus colectividades, sobre todo el comité que la respalda usted? ¿Cómo se sienten en este movimiento? Yolanda, yo estoy muy contenta porque es una lista nueva, es una lista que es llamativa, es la unión de diferentes partidos, porque muchos estamos buscando ese espacio para poder generar ese, para poder dar ese cambio generacional a la política del departamento del Caquetá, y que más a gusto de saber que hay cuatro partidos donde están orientados siempre a una política social y donde quieren seguir trabajando por un departamento en pro del progreso y de realmente seguir construyendo un mejor Caquetá. El Mira lanza en esta oportunidad como candidato a la Cámara de Representantes a un joven abogado de 25 años, José Luis Claros Parra. Venimos trabajando con la doctora Liliana para poder sacar adelante este departamento de una forma muy bonita, digamos con las líneas de emprendimiento, mujer, empleo, que son las líneas que han trabajado los partidos, entonces aquí estamos con la doctora Liliana. Como usted es una de las caras nuevas en esta lista, ¿por qué no nos habla de quién es usted, dónde estudio, de qué municipio pertenece? Yo soy puertorriqueño, nací allá en el 95, me he preparado como abogado, actualmente estoy apoyando en el Partido Político Mira, en la parte social, en la parte jurídica, y esa es la labor que se ha venido haciendo en estos días, digamos que eso nos conllevó a realizar esta candidatura para seguir trabajando desde un ámbito como el Congreso de la República. Bueno, usted con 25 años va a quedar como uno de los más jóvenes también que aspira a la Cámara de Representantes. Es un ejemplo de lo que el Partido Político Mira también ha representado, el apoyo a las juventudes y al cambio generacional. ¿Cómo está el mural en Caquetá? ¿Cuántas sedes tienen? ¿Dónde van a hacer esa campaña? Mira que está muy fortalecido, ha sido muy bonito porque por obra del señor tuvimos una bendición con el municipio de Cartagena del Chairá, San Vicente del Caguán y Florencia con los consejos municipales de juventudes. Eso demuestra la fortaleza del partido en estos momentos. Enfoque Caquetá, periodismo de opinión.